Hoy traigo un vídeo muy específico, pues me gustaría comparar en fotografía el rendimiento de la cámara principal trasera del Honor View 20 de 48 megapíxeles con la cámara principal trasera del Huawei Mate 20 Pro de 40 megapíxeles. Vamos a ello. ¿Cómo se va a estructurar este contenido? Pues en primer lugar lo que haré es echar un vistazo a la interfaz de cámara de uno y otro smartphone. A continuación, pues incluiré la selección de fotos tomadas tanto de día como de noche y tanto utilizando la tecnología Light Fusion como el tope de resolución de la cámara. Y finalmente lo que voy a hacer es pues dar mis impresiones. Así que comenzamos. La interfaz de cámara no es tan distinta en ambos móviles y al tocar sobre la pantalla se fija el punto de enfoque y se controla el nivel de exposición. En el Mate 20 Pro tenemos, eso sí, un acceso en pantalla para cambiar entre la cámara principal, la telephoto y la gran angular. Mientras que en el View 20 solo se puede aplicar zoom de dos aumentos. Luego a un lado hay accesos directos para manejar las opciones del flash, activar las fotos con movimiento, cambiar entre los varios modos de color en el Mate 20 Pro y activar la IA en el móvil de Honor. Y luego en ambos se puede acceder a los ajustes generales para terminar de afinar parámetros. Entre las opciones está el cambio de resolución, con un tope de 48 megapíxeles en el View 20 y de 40 megapíxeles en el Mate 20 Pro. En ambos pudiéndose obtener fotos en formato RAW al activar el modo de captura más pro. Modos de cámara. En ambos tenemos lente AR para grabar divertidos mensajes de vídeo al elegir entre una buena variedad de emojis animados. Luego tenemos apertura, que es el que yo uso para tomar fotos bokeh porque se puede ajustar la intensidad de desenfoque. No falta un modo noche que no es necesario por lo general si aprovechamos la tecnología Light Fusion y luego viene Retrato, que en los dos terminales se permite escoger el tipo de desenfoque, cambiar la iluminación y aplicar efecto belleza. Activado el modo profesional se puede controlar la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el enfoque de la escena y el balance blancos. Grabación de vídeo a cámara lenta. Se puede a 960, 120 y 240 fotogramas por segundo. Por cierto, también se pueden aplicar los mismos filtros en uno y otro terminal. Y vayamos ya con las fotos de muestra a nivel comparativo. ¡Gracias! 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 De noche hay que reconocer que ambos son excelentes, aunque con el View 20 las imágenes tienen un tono de color menos amarillento. A favor del Mate 20 Pro, pues que trata mejor las luces incandescentes y también los escaparates que podamos encontrar, por ejemplo, en una zona comercial. Y utilizando la tecnología Light Fusion con el Mate 20 Pro, pues el cielo nocturno tiene un negro más profundo. ¿Es necesario utilizar el modo noche? Pues creo que sí, si en la escena hay variedad de color. Además, creo conveniente utilizar un trípode para ganar en estabilidad y, por tanto, en nitidez de imagen. Por otra parte, repasando las fotos tomadas de día, a mí en particular me resulta difícil concluir que un smartphone sea superior al otro. Sí, es verdad que en algunas imágenes con el Mate 20 Pro el color cuenta con un tono un poquito más subido. Y luego, si activamos el tope de resolución de la cámara, pues con el View 20 se consigue un poquito más de contraste. Lo que a mí en particular, pues la verdad es que me gusta. Tras realizar esta comparativa, puedo asegurar que de noche es preferible utilizar la tecnología Light Fusion, que lo que hace es unir 4 píxeles en uno. Y luego, de día, cuando hay una escena igualmente iluminada, lo preferible es utilizar el tope de resolución de la cámara, de 48 megapíxeles en el View 20 y de 40 megapíxeles en el Huawei Mate 20 Pro. Si la escena está desigualmente iluminada, es decir, con muchas áreas con sombra y otras donde toca directamente el sol, ahí lo mejor sería utilizar la tecnología Light Fusion y, por tanto, reducir la resolución a 12 o 10 megapíxeles en función del terminal. Las fotos a nivel comparativo valen más que mil palabras, así que ahora te toca a ti opinar y contarme cómo ves la cámara de uno y otro smartphone. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.